Muy buenas a todos chavales, aquí Spying Fury, un día más en GTA V Online y vengo a comentaros lo que muchos de vosotros me estáis preguntando por Twitter porque todos los días me estáis preguntando por Twitter en los comentarios de los vídeos y qué pasará cuando van a salir el DLC de Atracos a Banco para GTA V Online Hay una página que me ha pasado un suscriptor por Twitter y me dice Fury, míratela y lo que dice el título es el siguiente El DLC de Atracos a Banco para GTA V Online ya tiene fecha de lanzamiento oficial para 2015 ya tiene fecha de lanzamiento oficial para 2015 No es un título que yo vaya a poner a mi vídeo, voy a poner posibles fechas de lanzamiento ¿Por qué? Porque si os leo un poquito más hacia debajo ellos lo que dicen es que Rockstar no lo ha confirmado Si hay algo que hemos estado esperando todos los fans de Grandes Auto V desde que el videojuego salió a la venta el año pasado es el ansiado DLC de Atracos a Banco y aunque se ha rumoreado mucho sobre hecha actualización en las últimas horas ha sido la propia compañía del juego Rockstar quien ha anunciado oficialmente los DLC de Atracos a Banco y su fecha de lanzamiento para GTA V Online como ya vimos que sacó el trailer hace muy poquitos días El DLC de Atracos a Banco de GTA V traerá nuevas misiones de robo a Atracos y Golpes a Banco y a Casino Y a Casino, chavales, Atracos y Golpes a Banco y a Casino ¿Vale? Es una cosa que yo todavía no había escuchado en ningún sitio lo de los Atracos a Casino y sí que se va a poder tener Atracos a Casino Persecuciones policiales, nuevas armas y más cosas y vehículos ¿Pero qué día sale la actualización de los Atracos para GTA V? Rockstar no ha concretado el día de lanzamiento pero sí ha dicho que a principios de 2015 vamos a poder descargar la actualización que va a estar disponible tanto para PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 y Xbox One ¿Vale? Y como no para GTA V de PC Además es muy posible que esta actualización de Atracos a Banco se lance junto con el esperado Grandes Auto V para PC que sale el día 27 de enero de 2015 a la venta en todo el mundo ¿Qué quiere decir? Que posiblemente el DLC yo voy a poner posibles fechas de Atracos a Banco de salida ¿Vale? No voy a decir fecha oficial porque no está confirmado por Rockstar y seguramente, muy seguramente no vaya a salir hasta el día 27 o un poco más tarde ¿Vale? No creo que salga en enero antes de que salga GTA V para PC ¿Por qué? Vamos a ver Sacaron el DLC de Navidad y el evento de fin de semana lo han puesto el día 2 al día 5 Del día 5 al día 27 quedan 2 o 3 semanas No creo que haya un DLC antes de que saquen el GTA V para PC Porque así tendrían muchas mayores ventas también para PC Y los que digan para PC lo verán en Playstation 3 o Playstation 4 o Xbox 360 o Xbox One Entonces seguramente vengan el día 27 o posteriormente ¿Vale? No creo que anteriormente venga porque si venís... Como he dicho anteriormente, anterior no creo Posteriormente creo que sí O el día 27 o un poquitín más tarde, una semana más tarde o dos semanas Pero seguramente, posiblemente vaya a venir el día 27 Como bien dice esta página pero no está confirmado como ya digo por Rockstar ¿Vale? ¿Qué novedades incluyes este nuevo DLC de los atracos a banco? Solamente hemos visto el trailer oficial en el vídeo Pero Rockstar ha explicado algunas de las novedades que va a incluir en el juego Entre ellas está por ejemplo que el jugador que sea líder del atraco va a tener ventaja ¿Vale? Entonces el líder del atraco es el que lo va a organizar Aunque también tendrá desventaja Por ejemplo, el líder será el que planifique la misión Pero no va a poder cobrar el dinero hasta que la misión no se complete Mientras que el resto de los atracadores sí van a conseguir un pago por cada misión que se prepare Es decir, el que prepare la misión hasta que no se haga el atraco completo no va a ganar dinero Pero los que vayan a tener, los que vayan a hacer los atracadores Sí van a conseguir un pago por cada misión que se prepare ¿Vale? Entonces, ¿Qué quiere decir chavales? Lo que vinimos a traer Una noticia que yo no sabía y es que iban a atracar también a casinos Según esta página que la dejaré en la descripción ¿Vale? Que se llama... Videojuegos Blog ¿Vale? Lo tendréis en la descripción por si queréis ver la página oficial Entonces dice que era una fecha oficial Yo no voy a decir que es una fecha... ¿Cómo dice la página? Vamos a ver Fecha de lanzamiento oficial para 2015 Yo no voy a decir eso Voy a decir posible fecha ¿Vale? Porque no es una fecha oficial ya que Rockstar no lo ha dicho Pero sí que tiene muchas probabilidades de que esto sea el día 27 de enero del 2015 ¿Vale? Bueno chavales, como ya sabéis, espero que os haya gustado la noticia Ya sabéis, like favorito, compartirlo con todos vuestros amigos Decidme en los comentarios No ponerme... Me estoy creciendo en Youtube Me gustaría que te pasaras por mi canal Ni vaya mierda de información porque lo estoy sacando de una página oficial ¿Vale? No es una página oficial de Rockstar Pero sí es una página de videojuegos Un blog de videojuegos En el que cualquiera ha podido ponerlo ¿Vale? Pero sí que también puede que tengan muchas probabilidades De que tengan noticias filtradas que nosotros no tenemos ¿Vale? Entonces vamos a confiar en que puede que sea el día 27 Vamos a traer un que sí, un que no 50% sí, un 50% que no Pero por lo menos estamos informados De que también vamos a poder atracar casinos Y de que también vamos a poder tener O el jefe que lo organice No va a ganar dinero hasta que termine la misión Y los demás si van a ganar dinero Dependiendo de la misión que vayan haciendo ¿Vale? Espero que os guste la información Un saludo a todos Muchísimas gracias por echar ahí día a día Luego voy a tener nuevos vídeos Espero que os escuchéis lo apoyéis todos a tope con la copa chavales Ya somos cerca de 200.000 suscriptores Esperando esa nueva meta Un saludo y muchísimas gracias a todos ¿Vale? ¡Adiós!